Por acá estamos con el ingeniero Beto Estupeyán. Hay una cosa, pero bueno, ya se ha quedado bien claro. Las clases se suspenden presenciales. Así será. Así es. Bueno, vuelvo a dar lectura de las resoluciones con la ampliación de lo que se debatió en el Pleno. Uno, declarar la emergencia cantonal debido a una falla en el sistema de agua potable como medida para prevenir la crisis sanitaria. Recomendar a la empresa pública mancomunada de agua potable y saneamiento declarar la emergencia respectiva. Conforme lo establece la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia. Segundo, suspender la presencialidad y generar las clases virtuales en el sistema educativo, básico, intermedio y superior en el territorio cantonal, hasta que se solvente el problema en el sistema eléctrico y se normalice la dotación del sistema de agua potable. Evitar la exigencia de uniformes escolares a los estudiantes. Siguiente, sugerir a las máximas autoridades se privilegie el teletrabajo en las instituciones públicas y privadas. Evitar la exigencia de uniformes institucionales. Cuarto, activar la mesa especializada de abastecimiento de agua potable conformada por la empresa pública mancomunada de agua potable, cuerpo de bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio del Ambiente, Agua Transición Ecológica, Select-EP Termo Esmeraldas, Refinería-EP, Alcaldía de Esmeraldas. Coordinará esta mesa la Alcaldía de Esmeraldas y se privilegiarán a grupos de atención prioritaria, salud, centros de recreación, mercados, etc. Quinto, oficiar a CNLP la postergación del cobro de cuatriba a EPE MAPSE debido a la emergencia declarada. Solicitar al cobro provincial active las mesas de asistencia humanitaria, es decir, la 1, 2, 3 y la de educación también, que es la 5, también la 4 se activaría, debido a la afectación en los cantones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Solicitar al cobro provincial de Esmeraldas para que por intermedio de la mesa técnica 1 provincial se brinde apoyo con tanqueros desde hermanas provincias. Se incluya a CELEGP, Termo Esmeraldas y a Refinería, que también tienen tanqueros. Y también demás instituciones en coordinación con la mesa técnica especializada de abastecimiento de agua. Esto es muy importante, establecer el precio de venta de tanqueros privados con capacidad de 8 a 10 metros cúbicos a un valor de 25 dólares en el área urbana y 40 dólares en el área rural. De esto se va a hacer cargo y controlar la Intendencia General de Policía y que aplique las sanciones y multas, que serían una remuneración básica unificada, que también puede coordinarse a través de la instancia que considere pertinente. Oficiar a CELEGP, Termo Esmeraldas y CNL, cronograma de arreglo del sistema eléctrico para acciones de preparación, porque esto puede generar una afectación a nivel nacional por los sectores estratégicos. Oficiar a CELEGP Transeléctric solicitando apoyo especializado para la reparación desde el líder de la mesa técnica 1, que preside el EPMapse. Mantener activadas las mesas técnicas de trabajo cantonales y el COE cantonal, el cual se reuniría el 13 de septiembre para una nueva evaluación. Lo certifico en mi calidad de secretario del COE. Ingeniero, hablamos de suspensión de las clases presenciales en el Cantón Esmeraldas, porque el Cantón Atacames y Rivera también se abastece del sistema. ¿Qué va a pasar? Bueno, nuestra jurisdicción corresponde al Cantón Esmeraldas, pero estamos sugiriendo al COE provincial la activación de estas mesas y también, por lo tanto, de las mismas resoluciones, pero insistimos que esto es un tema que le corresponde a la Coordinación Zonal de Educación y a la Gobernación de Esmeraldas.